Hola a todos. En este video, les contaré cómo termina la primera temporada del drama Turco La Familia. Julia acepta sacrificar a Aslan para terminar la guerra con Ilias, ya que él nunca perdonará a la familia Soikhan por el hecho de que Aslan matara a su hijo Serhat. En realidad, lo hace a pedido de Aslan, preparando así una trampa ingeniosa para Ilias. Julia está muy preocupada por el hecho de que Aslan pueda salir herido si su plan falla. Aslan la tranquiliza, asegurándole que todo saldrá bien, y le recuerda que no tienen otra oportunidad para sacar a Ilias de su escondite. Aslan no piensa soportar más las amenazas de Ilias y planea acabar con él de una vez por todas. Julia decide confiar en su hijo. Luego, vemos a Ilias frente a Aslan diciendo que la familia de Aslan decidió unirse demasiado tarde. Aslan responde que, mientras estén vivos, nunca es tarde para unirse. También se revela que Ibrahim no traicionó a la familia Soikhan, fingió unirse a Ilias, pero en realidad se mantuvo leal a su familia y le pasó a Aslan un dispositivo de rastreo que recibió de Ilias. Aslan ya había planeado atraer a Ilias a una fábrica abandonada. Ilias no sospecha que ha caído en una trampa al llegar a la fábrica. Aslan le dice a Ilias que conoce poco a Julia si piensa que ella estaría dispuesta a sacrificar a uno de sus hijos. Ilias responde que Aslan tampoco conoce bien a su madre, ya que ella no tuvo que elegir entre hijos biológicos, sino entre un hijo biológico y uno adoptado. Aslan queda impactado por esta revelación y cree que Ilias está inventando cosas. Sin intención de dar más explicaciones, Ilias apunta su arma a Aslan y le dice que pronto podrá preguntar todo eso a su difunto padre. En ese momento, Sheehan aparece y le dispara a Ilias. Aslan también saca su arma y comienza a disparar a los hombres de Ilias, iniciándose un tiroteo. Mientras tanto, Devin intenta averiguar con Seher quién es el hijo adoptivo de los Soikan. Seher se desvía del tema y empieza a llorar, diciendo que su hijo Yusuf se fue y no volverá. Devin no logra obtener la verdad de Seher. Ibrahim llama a Julia y le informa que la trampa funcionó y que Aslan solo tiene una herida leve. Julia espera el regreso de sus hijos y prepara vendas para las heridas. Devin, que desconocía el plan de Aslan, pregunta a Julia qué sucedió y Julia le dice que le dispararon a Aslan. Pronto, Sheehan y Aslan regresan a la mansión con sus hombres. Aslan tiene una herida en el brazo. Devin, al ver a su esposo, rompe en llanto y lo abraza. Aslan le dice que todo terminó y que han acabado con Ilias. Mientras tanto, Kimet, la madre de Ilias, espera en la morgue con las pertenencias de su hijo y recibe el pésame de Sally, el asistente de Ilias. Kimet le pide a Sally que le traiga la llave de la caja de seguridad privada de Ilias. Sheehan le informa a Aslan que disparó a Ilias dos veces y que han confirmado desde la morgue que Ilias realmente está muerto. Ibrahim está muy satisfecho de que todo haya terminado con Ilias y se asegura de que no tendrán problemas con la policía. Julia quiere consultar con un abogado, por si acaso. Devin, en estado de shock, observa la conversación. Aslan pide a los demás que lo dejen solo con su esposa. Kimet llama a Julia y le promete que se vengará por la muerte de Ilias. Amenazando con revelar a uno de los hijos de Julia que es adoptado. Está convencida de que este hijo destruirá a la familia Soikan desde adentro cuando descubra la verdad sobre su origen. Julia informa a Ibrahim de la amenaza de Kimet. Ibrahim le dice que, ahora que están unidos de nuevo como familia, él se encargará de Kimet y hará lo necesario. Devin está molesta con Aslan porque le mintió, diciendo que se iría solo a resolver asuntos financieros. Aslan trata de calmar a su esposa, asegurándole que los problemas han terminado. Devin no está de acuerdo. Cree que en esa casa siempre ocurren problemas, con tiroteos y asuntos de mafiosos. Durante la conversación, Devin le cuenta a Aslan que Seger mencionó que uno de los hijos de Julia es adoptado. Aslan primero se sorprende, pero luego se ríe para no preocupar a Devin. Sin embargo, entiende que Seger puede estar diciendo la verdad, ya que Ilias también dijo que Julia tiene un hijo adoptado. Y Scotch le informa a Aslan que llevó muestras de sangre de Julia al laboratorio. Las muestras fueron obtenidas en el hospital después de una explosión. Esto indica que Aslan decidió inmediatamente verificar la afirmación de Ilias sobre el hijo adoptivo. Devin se va, diciéndole a Aslan que está cansada de tantas mentiras y no puede soportarlo más. Aslan la sigue para entender por qué está tan molesta. Devin de repente le pregunta si cree que es posible criar a un niño sano en su familia. Aslan inmediatamente se da cuenta de que Devin está embarazada y se pone muy feliz. Devin le pide que no se emocione demasiado y que no se lo diga a nadie, ya que no planea tener al bebé. Aslan le ruega a su esposa que no tome una decisión apresurada. Él está decidido a convencerla de que podrán criar a un hijo maravilloso. Devin le dice que no se apresurará en su decisión, pero que será difícil que Aslan la convenza. Aslan promete que ha dejado atrás los asuntos oscuros y que quiere empezar una vida nueva. Durante la cena, Aslan agradece a todos los miembros de la familia por reunirse de nuevo en la misma mesa, a pesar de todo, y declara que los tiempos oscuros han quedado atrás. De repente, Seher comienza a gritarle, confundiéndolo con Yusuf. Seher cree que Yusuf construyó su familia sobre sangre y mentiras, y también le recuerda el gran pecado que él cometió en el pasado. Aslan quiere saber de qué habla su abuela, pero Chiham lo interrumpe, diciendo que Seher no se siente bien y que necesita descansar en su cuarto. Seher se va, gritando que maldecirá a Yusuf si vuelve a engañarla y se va. Yagmur acepta la propuesta de Ekrem de casarse con él. Ekrem y Yagmur se abrazan y se declaran su gran amor, y él le dice que quiere presentarla a su familia. Aslan le pregunta a su madre sobre el pecado que mencionó Seher. Julia responde que solo son tonterías de la abuela, pero Aslan no está convencido y le recuerda que Seher dijo que uno de sus nietos es adoptado. Julia piensa que es un disparate y le asegura a Aslan que no le está ocultando nada. Más tarde, Julia va a ver a Seher y le advierte que Yusuf se irá nuevamente si ella revela el secreto del hijo adoptivo. Seher acepta guardar silencio, ya que teme mucho volver a perder a Yusuf, a quien confunde con Aslan. Ibrahim sigue a Julia, molesto porque ella está asustando a Seher. Julia le dice que solo está protegiendo a la familia, y le preocupa que Aslan haya empezado a sospechar algo. Mientras tanto, Aslan le pregunta a su hermano por qué interrumpió a la abuela y si sabe algo sobre el padre. Shehan responde que conoce muchas cosas sobre su padre y le pregunta a Aslan qué es lo que lo inquieta. Aslan le cuenta que Ilias, antes de morir, mencionó un hijo adoptivo de Julia y que su padre, en un estado de ebriedad, también insinuó algo al respecto. Shehan le dice que no se opone a que Aslan investigue, pero no quiere perder a la familia que acaban de recuperar. Por otro lado, Kimet saca un recorte de un antiguo periódico sobre la muerte de una pareja en un incendio. Jack Moore le cuenta a su hermana que aceptó casarse con Ekrem, y Devin recibe la noticia con alegría. Ekrem también le confiesa a Aslan su deseo de casarse con Jack Moore. Aslan aprueba la decisión y se alegra sinceramente por él. Sin embargo, le pregunta si la madre de Ekrem sabe sobre el pasado oscuro de Jack Moore. Ekrem responde que no le ha dicho nada a su madre, ya que entiende que, de ser así, ella no aceptaría a Jack Moore. Jack Moore le dice a Devin que le gustaría que su padre asistiera a la fiesta de compromiso y le pide que hable con él. Devin entiende lo importante que es para Jack Moore la presencia de su padre en la ceremonia y acepta hablar con él. Julia le pide a la empleada de la casa que dedique más tiempo a Seger y la distraiga de los problemas familiares. A la mañana siguiente, el carpintero le comenta a Julia que la mesa familiar está en muy mal estado y que repararla no será suficiente. Sin embargo, Julia insiste en que la arregle a toda costa. Leila también se da cuenta de que el marco del retrato de su padre está en mal estado y el carpintero confirma que debe reemplazarse. Julia reitera que no permitirá que nadie cambie ni la mesa ni el marco del retrato de su esposo. A Leila no le gusta que su madre se aferre tanto a todo lo antiguo. Jack Moore ve a Julia en la cocina y le informa que ella y Ekrem decidieron casarse. Jack Moore también le pide a Julia que sea su testigo en la boda. Julia se muestra algo sorprendida por la noticia y no dice nada en respuesta, pero su expresión revela que hará todo lo posible para impedir que esa boda ocurra. Aslan acompaña a Devin, quien va a hablar con su padre para pedirle que asista al compromiso de Jack Moore. Aslan le ofrece ir con ella, pero Devin asegura que puede manejarlo sola. Aslan recibe un mensaje de East Coach, que le informa que ya están listos los resultados de la prueba de ADN sobre parentesco. Devin le pregunta qué planea hacer ese día. Aslan le responde que hoy dará el primer paso para empezar una nueva vida lejos del crimen. Devin cree que lo hace solo para convencerla de quedarse con el bebé, pero Aslan le asegura que eso no tiene nada que ver, que simplemente desea una vida nueva y limpia y que la decisión sobre el bebé es de ella. Aslan la besa y le dice que para él es importante cumplir con su promesa. Julia los observa abrazarse con ternura y no se muestra nada feliz por la escena. Julia sale a encontrarse con Kimet. Aslan se reúne con el abogado de la familia y le pide que prepare los documentos para transferir su parte en el negocio familiar a otro miembro de la familia. El abogado se retira para preparar los papeles. East Coach le entrega a Aslan dos copias de los resultados de ADN. Al leerlos, Aslan ve que el parentesco entre las muestras no está confirmado, aunque no especifica con quién se comparó el ADN de Julia. Julia llega a su encuentro con Kimet, quien le dice que está sufriendo por la pérdida de Ilias y que ahora Julia sentirá lo mismo. Kimet planea contarle a todos que Julia tiene un hijo adoptivo. Julia le entrega a Kimet una carpeta con fotos de todos sus familiares y le dice que esas fotos se tomaron hoy y que si revela el secreto del hijo adoptivo, todos ellos sufrirán las consecuencias. Kimet llama a Julia una mujer cruel, pero Julia responde que hará cualquier cosa para proteger a su familia y le extiende la mano para hacer las paces con Kimet. Aslan va a ver a Chihan para una conversación seria. Mientras tanto, Devin llega a la casa de su padre, donde la recibe su madrastra Seriyai, quien comienza a armar un escándalo, tratando de echar a Devin. Al escuchar los gritos, Argum baja del segundo piso y le dice a su esposa que vuelva adentro y que él se encargará de su hija. Devin le informa a su padre que Jack Moore se va a casar y le pide que asista a la fiesta de compromiso. Argum cree que Devin intentará obligarlo a ir, pero ella aclara que solo ha venido a pedirle. Argum decide salir de la casa para conversar con Devin. Aslan pone los resultados de la prueba de ADN sobre la mesa frente a Chihan y le dice que puede mirarlo si quiere. Chihan comprende que uno de ellos es hijo adoptivo de Julia. Aslan le comenta que eso no le importa mucho y que está dispuesto a transferirle todo su negocio, dejándole a él la libertad de manejarlo. Chihan le pregunta por qué ha decidido dárselo a él, a lo que Aslan responde simplemente que es su hermano. Chihan toma los resultados de ADN y sin leerlos, los rompe en varios pedazos. Luego, le dice a Aslan que no solo es su hermano, sino su hermano mayor y que eso importa. Aslan lo abraza sonriendo. Devin va a ver a su padre para convencerlo de que asista al compromiso de Jack Moore, ya que su presencia es muy importante para ella. Argum piensa que Jack Moore, considerando su pasado oscuro, no podrá ser feliz. Devin está segura de que su hermana lo logrará, pues Jack Moore, al igual que ella, está haciendo todo lo posible por su felicidad. Argum cree que Devin tomó una mala decisión al casarse con Aslan, ya que el poder y la influencia de la familia de Aslan podrían enloquecerla. Devin confiesa que ha extrañado el apoyo de su padre y también le informa que Aslan y ella han decidido comenzar una vida nueva, sin nada ilegal. Durante la conversación, Devin le cuenta a su padre sobre su embarazo. Argum recibe la noticia con frialdad y le sugiere a su hija que se deshaga del bebé, proponiéndole buscar un buen médico para ello. Devin se da cuenta de que fue un error acudir a su padre. Ella se va, diciéndole cuándo y dónde será el compromiso de Jack Moore y dejándole la decisión de asistir o no. Aslan y Julia llegan a la mansión. Aslan está muy molesto y llama a su madre a la casa para una conversación seria. Leila intenta convencer a Tolga de firmar los papeles del divorcio. Tolga hace todo lo posible para persuadir a Leila de mantener la familia unida, pero ella no cede a sus súplicas. Al darse cuenta de que no llegarán a un acuerdo, Tolga le dice a Leila que busque el divorcio en los tribunales y le promete que prolongará el proceso durante años. También está seguro de que logrará obtener la custodia de los hijos. Leila se enfurece ante las amenazas de Tolga, quien se va, diciendo que ella debería pensar bien en las consecuencias del divorcio. Devin le cuenta a Jack Moore que habló con su padre. Al ver el rostro abatido de su hermana, Jack Moore se da cuenta de inmediato de que su padre se negó a asistir al compromiso, lo que le entristece profundamente, pues deseaba que él estuviera a su lado en un momento tan importante para ella. Devin decide consolar a su hermana y miente, diciéndole que su padre ha aceptado ir al compromiso y que estaba contento de que Jack Moore se casara. Jack Moore se alegra de inmediato, pues ya ni recuerda la última vez que recibió la atención de su padre. Devin abraza a Jack Moore. Julia le pregunta a Aslan de que quería hablar. Aslan le dice que Ilias le comentó que él realmente no conocía a su madre. En ese momento, Seher llora, ya que teme que Yusuf vuelva a irse. Devin va a ver a Seher, quien la llama a Julia y le cuenta que una mujer le dijo que Yusuf se iría si ella hablaba sobre el hijo adoptivo. Julia le pregunta a Aslan que le dijo Ilias exactamente. Aslan responde que Ilias le contó cómo él exigió a Julia elegir entre su hijo biológico y su hijo adoptivo, y le da a Julia una última oportunidad para contarle toda la verdad. Julia responde que, si ocultó algo a Aslan, fue solo por el bien de la familia. Aslan le entrega los resultados de la prueba de ADN sobre el parentesco. Mientras tanto, Devin le pregunta a Seher el nombre del niño adoptivo. Entre lágrimas, Seher le dice que su nombre es Chihán y que con el tiempo llegó a amarlo como a un nieto propio. Chihán, mientras tanto, está muy nervioso, con el deseo de conocer la verdad, y fija su mirada en los pedazos rotos del resultado de la prueba de ADN. Julia revisa los resultados de la prueba de ADN que Aslan le dio, y allí se indica que no hay vínculo biológico entre Julia y Chihán. De inmediato, Julia le dice a Aslan que todo lo ocultó por orden de Yusuf. Aslan cree que Julia intenta poner toda la culpa en Yusuf, pero ella le responde que guardó silencio por el bien de Chihán, para que no se sintiera como un extraño en la familia. Aslan, enojado, no está convencido por los argumentos de Julia y le exige que le diga quiénes son los verdaderos padres de Chihán. Julia rápidamente le explica que supuestamente la madre de Chihán murió en el parto y que el padre supuestamente desapareció. Aslan entiende de inmediato que Julia está mintiendo, y se enfurece aún más. En ese momento llega Devin. Julia le pide que se retire, pero Aslan insiste en que Devin se quede, ya que no tiene nada que esconder de ella y es tan miembro de la familia como todos. Julia intenta replicar, pero Aslan lleva a su esposa afuera, diciendo que ambos se van de la casa. Julia intenta detener a su hijo, quien le responde que la casa necesita ser desinfectada y que ella misma está siendo devorada por dentro como por insectos. Julia queda en shock por estas palabras. Aslan y Devin se van a comer al malecón. Pasean juntos y luego se sientan junto a la orilla. Aslan le agradece a Devin por darle el valor para enfrentar todos los secretos de la familia. También le confiesa que, para él, el héroe siempre fue su hermano, no su padre, y que de niño siempre quiso parecerse a Chihán. Devin le pregunta a Aslan si Chihán sabe la verdad sobre sí mismo. Aslan responde que le dio a Chihán una copia de la prueba de ADN y que él decidirá si quiere leerla o no. La curiosidad vence a Chihán y, al juntar los pedazos del documento roto, descubre que no hay parentesco entre él y Julia. Chihán estalla en risa histérica, dándose cuenta de que apenas había restablecido sus relaciones con la familia y ahora, de repente, los ha perdido de nuevo. Julia llama a Ibrahim y le informa que Aslan descubrió la verdad sobre Chihán. Ibrahim no comprende cómo Aslan logró llegar a la verdad. Julia está muy preocupada de que Aslan descubra que sucedió realmente con los padres de Chihán, temiendo que esa verdad termine destruyendo por completo a la familia. Ibrahim intenta tranquilizar a Julia, diciéndole que no permitirá que eso ocurra y que Aslan no sabrá nada, especialmente dado que han pasado muchos años desde aquel trágico evento. Ibrahim planea discutir todo con Julia en persona y le dice que ya está llegando a la mansión. Julia ve a Semre, quien ha venido para administrarle una inyección a Seger. Leila se comunica con su abogado para discutir el proceso de divorcio. Julia intenta averiguar que está tramando su hija y Leila le dice que planea divorciarse. Julia le grita que no permitirá que se divorcie y críe a los niños sin un padre. Leila le responde que preferiría que los niños crezcan sin un padre antes de que lo hagan en una familia infeliz. Semre observa la discusión entre Leila y Julia. Julia le pide a Semre que se retire y no escuche conversaciones privadas, pero confunde su nombre. Leila corrige a su madre y le dice que no tiene nada que ocultarle a Semre. Julia cree que Semre está influenciando a Leila. Semre aclara que hay una gran diferencia entre aconsejar y apoyar. Julia le ordena en silencio que se calle. Julia sigue insistiendo en que es incorrecto criar a los niños sin un padre. Leila le dice que ella tuvo un padre, pero que nunca sintió su presencia ni su apoyo. Julia intenta justificar a su esposo diciendo que él trabajaba mucho por la familia. Leila responde que siempre amó y seguirá amando a su padre, pero que nunca sintió amor de su parte. También le dice a Julia que la quiere, pero le informa que no volverá a casa esa noche y que quizás no vuelva en absoluto. Julia le grita mientras se va, diciendo que no podrá irse así de fácil, pero Leila sale sin desear continuar la conversación. Julia expulsa a Semre, quien había permanecido en la sala todo este tiempo. Leila, ya afuera, se ríe para sí misma, sorprendida de haber sido capaz de enfrentar a su madre de esa forma. La ama de llaves le informa a Julia que hay chinches en todas las habitaciones de la casa. En vez de reaccionar ante esto, Julia pregunta por qué no está puesta la mesa. La ama de llaves responde que no han puesto la mesa porque todos se fueron. Julia grita que ella sigue en casa y exige que sirvan la comida de inmediato. Se sienta a la mesa e Ibrahim entra a la sala y también toma asiento. Él acepta la invitación de Julia para comer. Aslan y Devin pasean por el malecón. Aslan piensa que no deberían regresar a la mansión después del escándalo en el que se fueron. Devin opina que Aslan exageró al decir que la casa estaba infestada de insectos. Pero, a pesar de todo, ambos se ven realmente felices. Aslan ve a unos músicos callejeros y los invita a tocar una canción romántica para Devin. Devin se emociona con la elección de la canción y se siente muy feliz. Poco después, los músicos terminan de tocar y se marchan. Aslan le confiesa a su esposa que quería demostrar que en su familia era posible criar a un hijo, pero admite que no lo logró. Reconoce que Devin tenía razón. En la familia Soikan no se puede criar a un niño de forma adecuada, por lo que Aslan ha decidido formar su propia familia con Devin y vivir solo con ella y su futuro hijo. También le anuncia que le dejará todo el negocio a Chihan. Durante la conversación, Aslan menciona que tendrán una hija, ya que lo siente así. Aslan y Devin se abrazan y se besan cariñosamente. Luego, se toman una foto juntos y Devin dice que lograron una foto perfecta. Devin le dice a Aslan que será padre, dejándole saber que decidió quedarse con el bebé. Esa noche, Sally lleva a Kimet a una casa secreta. Kimet entra en la habitación y ve a Ilias en la cama. Resulta que él sobrevivió a pesar de sus heridas graves. Ilias le pide perdón a su madre por haberla hecho sufrir, explicando que fue necesario que todos creyeran que había muerto. Kimet no guarda rencor hacia su hijo. Está muy feliz de que esté vivo y le pregunta cuáles son sus planes contra la familia Soikan. Ilias afirma que planea destruir a la familia Soikan desde adentro. Sally llama a Chihan y le dice que sabe lo que ocurrió con sus verdaderos padres. Pasaron tres días. Devin sueña con una niña en un vestido blanco que le da una naranja. Devin abraza a la niña y luego se despierta. Aslan está durmiendo a su lado y Devin lo despierta suavemente. Ella quiere decirle que él tenía razón sobre que tendrán una hija, pero decide guardarlo para sí misma. Toda la familia se va de la mansión debido al tratamiento de todas las habitaciones para eliminar chinches. Ibrahim está molesto de que la familia Soikan esté viviendo en casas separadas y tiene la intención de reunirlos a todos nuevamente. Además, le informa a Julia que ahora asistirá a la mansión como miembro legítimo de la familia. Julia escucha a Ibrahim y decide no contradecirlo. Tolga recibe un mensaje de Aslan pidiéndole que vaya urgentemente a la barbería. Aslan y Ekrem están cortándose el cabello. Ekrem está un poco nervioso porque oye su compromiso con Jack Moore y también porque sus padres están a punto de llegar. Tolga llega a la barbería y Aslan le pide que vaya a una sala privada. Turgut cierra la barbería para otros clientes. Devin ha empezado a atender clientes nuevamente en su oficina y contesta llamadas para agendar citas. Chihan entra abruptamente a la oficina de Devin y le dice que se preocupaba innecesariamente por las sesiones de terapia con un familiar, ya que, al final, no resultó ser su pariente. Chihan se sienta en el sofá. Tolga quiere saber por qué Aslan lo llamó. Aslan empieza a afeitar a Tolga con una navaja y le dice que sabe que él fue un espía de Ibrahim. Tolga intenta justificarse, pero Aslan no está interesado. Tolga está muy asustado, ya que Aslan sostiene la navaja cerca de su cuello. Aslan le ofrece tres opciones. La primera, Aslan se deshace de él en ese momento. La segunda, Tolga terminará en la cárcel debido a los negocios turbios de la empresa que está a su nombre. La tercera, Tolga acepta divorciarse de Leila en la primera audiencia y abandona el país para siempre. Sin pensarlo dos veces, Tolga elige la tercera opción. Satisfecho con su respuesta, Aslan se marcha. Tolga, muy ofendido, sale y llama a Sally, diciendo que está listo para trabajar con él si Sally planea vengarse por Ilias. Sally le dice a Tolga que esté atento, pues pronto habrá trabajo para él. Sally rompe la ventana del auto de Chihan y arroja un sobre y una memoria USB con información sobre la verdadera familia de Chihan. Chihan llega con Devin y le pregunta cuál es su plan para los próximos pasos. Devin sugiere que simplemente hablen, como lo hacían antes. Chihan dice que antes se sentía como un huérfano, ya que Julián no lo dejaba entrar a la casa después de la muerte de Yusuf. Ahora, Chihan se siente sin raíces, pues ha descubierto que es un hijo adoptivo en la familia Soikan. Chihan está furioso por haber vivido en una mentira todo este tiempo y le pregunta a Devin qué debería hacer ahora. Devin le responde con otra pregunta, ¿qué es lo que él realmente quiere? En lugar de responder, Chihan empieza a destrozar muebles y platos en la oficina de Devin. Ella le pide que se calme, pero Chihan grita que no puede. Su forma de liberar la tensión es destruyendo todo a su alrededor. Devin lo empuja y le dice que ya no podrá continuar las sesiones de terapia con ella. Chihan se calma un poco y se da cuenta de que se ha caído de la bolsa de Devin una foto de ultrasonido de un bebé. De inmediato entiende que Devin está embarazada y, más tranquilo, le entrega unos zapatitos que tejió Seher. Chihan se despide y se marcha de la oficina de Devin. Aslan se reúne con Argún y le advierte que, si lastima a Jack Moore de alguna manera, no le irá bien. Argún comprende que tendrá que asistir al compromiso de Jack Moore. Devin llama a Aslan, nerviosa, pero no se atreve a contarle sobre la visita de Chihan, decidiendo esperar hasta la noche. Aslan, molesto, le exige a Argún que asista a la celebración de compromiso de Jack Moore, de lo contrario, irá a buscarlo él mismo. Argún se da cuenta de que no podrá oponerse a la presión de Aslan. Luego, Aslan llama a Ekrem y le presenta a Argún. Le entregan a Argún los anillos de compromiso que deberá poner a los novios durante la celebración. Argún se va con los anillos, y Ekrem le comenta en broma a Aslan que tal vez hubiera sido mejor darle una paliza a Argún para que se mostrara más cooperativo. Aslan ríe y le dice que uno no puede golpear al suegro, aunque a veces sea tentador. Aslan y Ekrem se abrazan, felices de que pronto serán familia. Chihan regresa a su auto y ve un sobre y una memoria USB que Sally dejó en el asiento. Luego, nos muestran la celebración del compromiso de Ekrem y Jack Moore. Argún ha llegado al compromiso, pero está de mal humor y bebe mucho. Ekrem se aleja para responder una llamada de sus padres, pensando que ya llegaron. Devin está muy feliz por su hermana y nota que su vestido es precioso. Julia está molesta porque Aslan se ha separado de la familia, pero él no tiene intenciones de discutir eso durante la fiesta. Tolga le pregunta a Leila a dónde llevó a los niños. Ella le responde que está tratando de comenzar su vida desde cero y que no hay lugar para él en ella. Jack Moore le agradece a su padre por encontrar el tiempo para asistir a su compromiso. Argún grita que debería agradecerle a Aslan por eso. Devin entiende que Aslan forzó a Argún a asistir al compromiso de su hija. Aslan se acerca a Argún y le pide que se calme y que no beba tanto. Argún ignora el consejo de Aslan y sigue bebiendo. Sheehan abre el sobre que dejó Sally y encuentra un recorte de noticias sobre una pareja joven que murió en un incendio. También encuentra una nota que dice que conocerá todo sobre sus padres si ve el video en la memoria USB. Nece cree que Jack Moore cometió un error al invitar a su padre al compromiso, ya que, al estar ebrio, podría arruinar la celebración. Jack Moore le pide a su madre que no se preocupe. Nece desaprueba que Jack Moore haya decidido casarse con el chofer de Aslan, pero Jack Moore le pide a su madre que se calle, explicando que no está con Ekrem por dinero. En el caso de un amor verdadero, no necesita la aprobación de nadie. Ekrem, con semblante serio, entra a la habitación y le pide hablar a solas con Jack Moore. Nece se retira rápidamente y Jack Moore comienza a preocuparse al ver la expresión triste de Ekrem. Sheehan enciende el video de la memoria USB. En este video, Yusuf confiesa que fue él quien se deshizo de la madre biológica de Sheehan. Ekrem le informa a Jack Moore que tendrán que posponer su compromiso. Resulta que los padres de Ekrem, tras enterarse por Julia sobre el oscuro pasado de Jack Moore, han decidido no asistir a la ceremonia. Jack Moore se da cuenta de que los padres de Ekrem están en contra de que su hijo se case con ella. Aslan quiere saber de Turgut e Iscoch por qué aún no han llegado los padres de Ekrem. Iscoch le explica que Ekrem estaba muy afectado después de hablar con sus padres por teléfono. De repente, Argun decide dar un discurso. Devin intenta calmar un poco a su padre, ofreciéndole un café. Sin embargo, Argun no quiere esperar y dice que Devin ha tomado un mal camino. Devin se enoja y le exige que se calle. Argun decide terminar su discurso y, frente a todos, levanta su copa en honor al futuro hijo de Devin y Aslan. Aslan intenta aliviar la tensión del momento y confirma que, efectivamente, están esperando un hijo. Julia queda desagradablemente sorprendida con la noticia. Nese, sin embargo, se muestra encantada de que su hija se convertirá en madre y la abraza. Todos, excepto Julia, felicitan a Aslan y Devin con sinceridad. Julia le pide a Aslan que se aparte con ella para hablar en privado. Devin se acerca a su padre y le susurra que felicite a Jack Moore y luego se retire de la casa. Ekrem, entre lágrimas, le dice a Jack Moore que no podrá casarse con ella sin la aprobación de sus padres. Ekrem le confiesa que la ama mucho, pero aún así, no puede ir en contra de la voluntad de sus padres. Jack Moore le pregunta si hay alguna posibilidad de que sus padres lleguen a aceptarla. Ekrem guarda silencio y se hace evidente que sus padres nunca le permitirán casarse con Jack Moore. Ella le dice a Ekrem que debería haber entrado a la habitación 10 segundos antes para escuchar lo que le decía a Anese, pero que ahora ya no importa. Jack Moore sale de la habitación, despidiéndose y diciéndole a Ekrem que se cuide, dejando claro que está terminando la relación. Ekrem se queda en silencio, sin darse cuenta de que Jack Moore se detiene brevemente en la puerta, esperando que él la detenga. Chihan sigue mirando el video, en el cual Yusuf expresa su profundo arrepentimiento por lo que le hizo a la madre de Chihan, un acto que lo atormenta constantemente. Chihan, lleno de furia, rompe la computadora al comprender que el hombre que siempre consideró su padre fue quien acabó con sus verdaderos padres. Chihan está lleno de odio y desesperación, y claramente planea vengarse de la familia Soikhan por la muerte de sus padres. En el balcón, Julia regaña a su hijo por ocultarle que Devin está embarazada. Aslan responde que no se lo contó porque sabía cómo reaccionaría ella. Julia admite que no se siente feliz de que Devin esté esperando un hijo de él, pues la considera una amenaza para la familia Soikhan. Aslan declara que Devin es su familia y lo significa todo para él. Julia no está dispuesta a aceptar esto y grita que ella es la verdadera familia de Aslan y que decidirá a quién puede amar. Aslan se ríe y le sugiere que necesita tratamiento. Devin, al escuchar la discusión, sale al balcón para averiguar qué sucede. Julia intenta echarla, diciendo que tiene un asunto importante que hablar con su hijo. Devin le recuerda que está en su casa. Aslan le informa a su madre que ha dejado el negocio familiar y se lo ha cedido a Sheehan. Julia, horrorizada por las palabras de su hijo, se aterra ante la idea de que el negocio esté ahora en manos de Sheehan. Aslan continúa sorprendiendo a su madre al decir que él y Devin se mudarán a otra ciudad para comenzar una nueva vida sin mentiras. Julia, en respuesta, grita que Devin ha engañado a Aslan todo el tiempo y que ha estado llevando a cabo sesiones de terapias secretas con Sheehan. Ahora es Aslan quien queda impactado, sin esperar que su esposa le ocultara algo tan grave. Aslan no quiere creer en las palabras de su madre y espera una explicación de Devin. Devin no tiene nada que decir en su defensa, y Aslan entiende que su madre decía la verdad. Julia se aleja del balcón, diciéndole a la pareja que, después de esto, pueden intentar formar una familia sin mentiras. Aslan exige explicaciones de su esposa, y Devin confirma con calma que Julia dijo la verdad. Aslan no quiere creer que Devin haya ocultado sus sesiones con Sheehan durante meses, considerándolo una traición. Devin intenta explicarle que solo quería ayudar a Sheehan, que necesitaba apoyo psicológico. Aslan, furioso, le recuerda a Devin que ya le había pedido que le avisara de inmediato si Sheehan intentaba contactarla. Aslan decide ir a confrontar a Sheehan. Mientras tanto, Sheehan llega a la mansión. La seguridad le informa que la casa estará vacía debido a una fumigación. En medio de su enojo, Aslan llama a Sheehan para saber dónde está. Sheehan le confirma burlonamente que ha asistido a varias sesiones con Devin y que ha venido para destruir la mansión. Aslan se dirige rápidamente hacia allí, y Devin, preocupada, lo sigue en su auto, temiendo que haga algo imprudente. Leila le dice a Julia que no irá con ella y que ha decidido vivir separada, llevándose a sus hijos. Julia amenaza con dejarla sin dinero, pero Leila le responde que preferiría vivir sin dinero y ser feliz. Leila se va, y Julia llama a Sheehan. Él le dice que sabe que la familia Soikhan fue responsable de la muerte de sus padres. Julia quiere saber dónde está Sheehan. Él le responde que está en la mansión y da a entender que tiene intención de prenderle fuego. Julia sale rápidamente hacia la mansión. Nese le pregunta a Ekrem dónde está Jack Moore. Ekrem responde que ella se ha ido. Argún se da cuenta de que el compromiso se ha cancelado, y Ekrem lo confirma. Argún y Nese arman un escándalo. Inese le da una bofetada a Argún, quien cae al suelo. Iscoch y Turgut acompañan a Argún afuera. Tolga llama a Sally y le informa que ha entregado el código de acceso a las cámaras de seguridad en la mansión. También, Ilias y Sally se enteran por Tolga de que Aslan fue a la mansión a confrontar a Sheehan, que ya se encuentra allí. Ilias decide observar cómo se desarrollará el enfrentamiento entre Sheehan y Aslan. Sheehan comienza a quemar en la chimenea fotos familiares en las que aparece él. Devin y Julia, en su camino a la mansión, se encuentran atrapadas en el tráfico nocturno. Sheehan observa atentamente el retrato de Yusuf y empieza a destrozar la sala, arrojando sillas. Cuando Aslan llega a la mansión, se abalanza de inmediato sobre Sheehan por sus reuniones secretas con Devin. Comienza una pelea, y Sheehan le dice a Aslan que ya no tiene nada que perder y que está dispuesto a morir, pero antes se encargará de él. Ilias observa la pelea a través de las cámaras de seguridad. Durante la pelea, el retrato de Yusuf cae y la mesa familiar de los Zoikan se rompe. Sheehan logra vencer a Aslan golpeándolo en la cabeza con un decantador. Aslan queda tirado en el suelo, intentando recobrar el sentido. Sheehan toma una pistola y le dice a Aslan que sabe que Yusuf mató a sus padres, destruyéndole la vida. Aslan se pone de pie con esfuerzo y escucha en silencio. Sheehan, enfurecido, dispara a Aslan, hiriéndolo en el hombro, y Aslan cae al suelo debido al dolor. Sheehan cree que Aslan le transfirió el negocio para redimir la culpa de Yusuf hacia él. Aslan responde que no sabía nada sobre el asesinato de los padres de Sheehan y que solo le dio el negocio para comenzar una nueva vida. Amargamente, Aslan se da cuenta de que su plan quizás nunca se concretará. Resignado, Aslan espera a que Sheehan dispare el tiro final. Sheehan, tras una breve pausa, se prepara para apretar el gatillo, pero no lo logra, ya que Devin, quien acaba de llegar a la mansión, le dispara en la espalda. Sheehan cae junto a Aslan. Julia llega y encuentra a Aslan y Sheehan tirados e inconscientes. Devin, lentamente, suelta el arma. Así termina la primera temporada de la serie La Familia.